Artigas, 26 de agosto de 2024, estos son los títulos que estaremos compartiendo en la edición central de Info3 Madrinas por la vida, día del niño y desfile el 25 de agosto Circo Bogari presenta espectáculos en Cuaraí Mejoras en arma y preparativos para el día del retirado militar Visita del Obispo Arturo Fajardo, reflexiones sobre la Iglesia Católica en Artigas Palabras alusivas por el día de la Declaratoria de la Independencia Intendente Elita Volpi, cambios en el gabinete e investigación administrativa a 53 funcionarios Directora Shiana Arache Nuevas iniciativas en desarrollo social Preparativos del Partido Colorado para las elecciones de octubre Punto Cervecero, un espacio familiar y nocturno para disfrutar en Artigas Damos inicio a una nueva programación de Info3, información para vos y para todos Muy buenas tardes queridos televidentes de Artigas Televisión, Canal 3 Nos metemos de lleno a las noticias El referente de Madrinos por la Vida Lucía Fela Artigas dialogó sobre lo que fue el evento del Día del Niño También sobre la participación en el desfile del 25 de agosto Donde por la avenida Carlos Lecuéder junto a Madres e Hijos bajaron Por la principal avenida de Artigas Sí, ¿sabes qué? Muy lindo, la verdad que contenta porque hemos logrado el objetivo, ¿no? El objetivo a nuestro era hacer ese minuto de silencio por Laura Rodríguez Bueno, ahora estoy tranquila, yo personalmente, que era una de las cosas que queríamos hacer Y agradecer, agradecer a todas las panaderías, a las personas que colaboran con nosotros Hasta el que nos ayudó con la olla, bueno, agradecer Y una de las cosas que aprendí en Madrinas es el tema plata Cuando se junta la plata, no se puede decir, voy a juntar, yo voy a juntar la plata Para Madrinas Se tienen que ir dos personas, ¿no? Para juntar la plata No se puede decir entre grupos de amigos, voy a juntar una plata para el evento del Día del Niño No, tenemos que ir dos personas Agradecer a una señora, que ella nos donó 5.000 pesos Nosotros fuimos con Tina, Cristina Ostorio, fuimos allá a levantar la plata Y esa plata, bueno, fue lo que pudimos hacer los gastos que necesitábamos, ¿no? Si bien la decoración nos hace un precio, pero bueno, había cosas para pagar y nos vino Bárbara Bueno, esa es una de las cosas que hay que aclarar Que viste que yo ya voy para los 13 años en Madrinas Y esa es una de las cosas Distinto es el socio voluntario El socio voluntario, nosotros anotamos toda una libreta, se lleva todo un control Bueno, agradecernos, agradecerlo del desfile Durante el, ¿cómo se llama? Después del Día del Niño, puso un cartel en Madrinas De que las personas que quisieran sumarse para desfilar Las madres y los niños que quisieran sumarse para desfilar Qué bueno que estábamos abiertos, esperándonos para desfilar Sabemos que, bueno, por ahí nadie le gusta desfilar o por ahí alguien sí Pero es importante, es importante destacar nuestro trabajo Ya que hoy las redes sociales y, bueno, en el mundo entero No puede ver lo que es Madrinas por la Vida Cómo trabajamos y, bueno, mostrar las personas que apoyan a Madrinas Bueno, a ellas les quiero agradecer mucho A los papás también que, bueno, que hicieron esa ayuda Y este, a Oviedo, que fue el que nos regaló la pancarta Vamos a decir, de Madrinas por la Vida El cartel quedó precioso Y, bueno, y por ahí va los agradecimientos, ¿no? Bueno, este jueves nosotros vamos a recibir la fundación de Gastece Martín y Corena Con el servicio de odontología Ellos van a venir a las 2 de la tarde Y, bueno, y van a atender algunas mamás Que yo ya las tengo anotadas y ya las tengo agendadas Para coordinar los horarios Así que, bueno, pensábamos que iban a venir septiembre, octubre Pero, bueno, ya vienen ahora Así que, bueno, es eso agradecernos Agradecerles a ustedes por estar siempre presentes Y, bueno, las faltas que siempre tenemos, ¿no? Serían los pañales y los coches Eso siempre estamos con falta Volvemos de lleno con la información Llegó a la ciudad de Cuaraí A pasitos del puente El Circo Bogarí Su propietario, Maximiliano Pacheco Nos cuenta un poco más sobre los espectáculos Que podremos observar en el Circo Bogarí Bueno, buen día, ¿todo bien? Sí, arrancamos el sábado El sábado arrancamos con dos funciones Ayer tuvimos tres funciones Y nos vamos a quedar más una semana A partir de mañana, martes a viernes A las ocho y media de la noche Sábados y domingos tres funciones Cuatro de la tarde, seis de la tarde Y ocho y media de la noche Pensaban estrenar el viernes Pero el río aquí creció y nos complicó Ahí va, claro La idea y la propaganda Fue toda focada para el viernes Pero con el tema de las inundaciones Nos asustamos un poco Ahí tuvimos que retirar algunos vehículos Y eso nos acabó atrasando un poco Lo que es el armado del Circo Entonces dejamos para el sábado Que fue el de U a las seis de la tarde ¿Cuáles son las principales atracciones Que tiene el Circo? Bueno, es un espectáculo bien tradicional Tenemos trapecistas, malabaristas Equilibristas Y la traición máxima nuestra Es el Globo de la Muerte El Globo de la Muerte Que es lo que más Lo que más llama la atención, ¿no? ¿Cuánto es la duración del espectáculo? La función dura una hora y media Una hora y media de función Un espectáculo bien variado Un espectáculo bien divertido Bien dinámico Que la gente que venga La familia que venga Se van a divertir Acá para todo, ¿no? A las edades Sí, sí, sí Es una de las cosas De un espectáculo circense Que se divierte tanto Del chiquito Como hasta al abuelo ¿Es la primera vez Que vienen a la frontera De Artigar-Cuaraí? Primera vez Primera vez que estamos acá Que nos acercamos acá A la frontera de Uruguay Estuvimos ahora Este Venimos de De Libramento Fue la primera frontera Así que ahora acá también Primera vez que estamos acá En Cuaraí ¿Cómo son el tema De los precios macios? Bueno, tenemos dos valores Tenemos Tenemos sillas laterales Y sillas centrales Laterales 25 y 15 Adultos 25 Niños 15 Y central 30 al adulto 20 y los niños Reales, ¿verdad? Claro Otra cosa Nosotros entregamos unos bonos En los comercios En las escuelas Que es un descuento Que es 5 real A menos por entrada O sea que la gente Que tenga Que agarras el bono Que le llamamos de bono Que es un papelito Lo traen aquí al circo Que van a tener Un descuento de 5 reales Por entrada Así que se quedan Solamente esta semana Hasta el fin de semana Sí, hasta el próximo domingo Seguro que nos quedamos Todo depende también Del movimiento Pero al principio Sería hasta el domingo Nuestra última función Antes de ingresar a la carpa También la fotografía Con los clientes En el guino Claro Hay unos personajes Ahí que tenemos Un zoológico temático Como le decimos acá Bueno, tenemos el cul Tenemos el rex Hay elefantes Jirafas Para que los niños Se diviertan un poco Y tengan Se saquen algunas fotos ¿Verdad? ¿Con cuántos funcionarios Cuenta el circo? Y más o menos Somos en torno de 20 De 20 personas Más o menos ¿Cómo es esto del circo? Vos sos uruguayo Pero vienen haciendo Una gira por todos lados Por Brasil principalmente Claro, sí En realidad Entramos a Brasil En el 2001 Hace 23 años Y ahí Entramos por poco tiempo Y al final Nos quedamos Nos quedamos Toda esta cantidad De años Subimos Empezamos a subir Que la idea Era solo hacer Río Grande Y empezamos a subir Recorrer Estado Y ahora que tuvimos La oportunidad De volver Muy bien Así que reiteramos Las funciones Y los horarios Bueno De martes a viernes Ocho y media de la noche Sábados y domingos Tres funciones Cuatro de la tarde Seis de la tarde Y ocho y media de la noche Seguimos compartiendo La información Juan Vicudo Presidente de Arma Dialogó Sobre las mejoras Del servicio Que continuamente Se están haciendo En la cooperativa Siempre pensando En la masa De los socios Y en sus familias Vicudo mencionó Que ya están preparando Ya están en preparativos Por supuesto Para el 5 de septiembre Que se celebra El día Del retirado militar Bien Continuamos trabajando En pos A mejorar Todos los servicios Brindándole La atención Que corresponde A nuestra masa De asociados Y su familia En lo que tiene que ver Una parte De atención Primaria De la salud Luego también Estamos trabajando En lo que tiene que ver Con la parte De recreación Y bueno Estamos en esto Siempre buscando Tenerle mejores Y mayores servicios A la masa De asociados Y preparándonos Para el 5 de septiembre Que es la fecha De los retirados O sea Se conmemora Un año más Y todos los años Estamos haciendo eso O sea Empezamos por el tema De salud ¿Cómo han sido Estos primeros Trabajos Atendimientos De lo que sean A la salud Bien Hemos buscado Y procurado De aumentar En lo que tiene que ver A profesionales Y así lo hicimos Estamos con un servicio Más En la atención Primaria De la salud Incorporamos Una médica En medicina general A la cual va a atender Los días Jueves Y viernes A partir de las 8 de la mañana Están disponibles Los números Para las policlínicas De medicina general En torno A lo que veníamos trabajando En la parte de psicólogo Tenemos también Un profesional Que ha ofrecido Sus servicios Es un servicio Personal Donde nosotros Si requerimiento De aquel Asociado O familia Que así lo requiere La atención Agendamos Y hacemos Toda la parte De conexión Con el profesional A los efectos Que pueda ser atendido En el área De recreación Lo que es Prepararnos Para la próxima temporada Es verdad En la recreación Estamos haciendo Una parte Adecuando Los lugares Donde existían Haciendo nuevos Tenemos Un depósito Armado ya pronto A donde va a funcionar La cantina también En lo que estaba pronto Todo en la parte De arriba Vamos a desalojar Y poner todo Para la parte De depósito Y ahí en ese lugar Vamos a Instalar Lo que Para el usuario O sea Para los visitantes Que quieran concurrir Tener un lugar Para el dormitorio Con todas las comodidades ¿Proyecto de una Nueva piscina? Aún no Estamos con dos piscinas Estamos esperando Que A través de La gestión Que hemos hecho Hace varios Veces Esperamos Que las condiciones Del tiempo Sea favorable Y también Esperamos La buena disposición De la comuna Para que nos arrime Un poco de material Ahí vamos a hacer Un relleno Y futuramente Vamos a ampliar Lo que Estaba proyectado Y si Así fuere Vamos En las necesidades Vamos a hacer Otra piscina Por ahora En este momento Contamos con dos Este Creemos que es lo suficiente Pero siempre Estamos pensando En crecimiento Así que esto Es lo que estamos haciendo Trabajando Para que cuando llegue La temporada Tengamos Lo mejor Para los usuarios Del camping En este caso Está disponible Para los socios Su familia Y la comunidad Que así lo requiere Por último Ya están los detalles Para el acto Que se va a realizar En septiembre En septiembre Estamos ya Con los datos Todos Hemos culminado Con las coordinaciones La organización Como todos los años Arma Arpa Y Ahompra Que son los que Siempre estamos haciendo Los datos Conjuntos Vamos a hacer Primariamente Una ofrenda floral En el cementerio Y luego El acto central En la plaza Artigas Donde se va a leer Como todos los años Una proclama Referéndose a lo que Es un retirado militar Y que Vamos a Ultimar los detalles Más adelante Que cuando llegue Se acerque ya La fecha Para que así Todos tengamos La información correcta Seguimos con más noticias A continuación Visita del obispo Arturo Fajardo Reflexiones sobre La iglesia católica En Artigas Palabras alusivas Por el día De la declaratoria De la independencia Volvemos Después de la pausa